Todos merecemos una historia, ya sea la que soñamos o la que nos cuentan de camino a casa, o mejor, las más bonitas, las historias de los padres, cuando cae el día y nos envían al mundo de los sueños bien preparados para enfrentarnos a lo onírico y lo fantástico. O la de un libro que lleva cerrado un par de horas y ansioso espera el momento perfecto en donde los ojos y las letras tienen el encuentro. Todos queremos oír historias porque hemos sido criados con historias. Conozco a alguien que siempre dice, mi abuelo decía que... Y sí, creo que todos deberíamos ir a la cama con alguna historia colgada en los tímpanos. Soy Karen Lizardi y les presento este podcast llamado Collage. Aquí encontraremos seis capítulos, seis historias, seis mujeres, Seis retazos de universos femeninos que se cuentan con palabras y sonidos. Las historias tienen poder, así que déjase llevar, abre los sentidos, tírese en la lufomba y siéntase infinito. El amor es indigno. Después de tanto negarme, tuve que aprender algo de fútbol para acercarme a Claudio Carrizo, el turquito. De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero... Cuando pasó por delante de mí, por el pasillo Y me saludó sonriendo como siempre Como la primera vez que lo vi No levanté la mano Ni lo miré a los ojos Tampoco dije un nola contraído Y para nada quise mostrarle que papá Había comprado las boletas Y que viajaba a ver a la selección jugar en el grande Y con la selección mítica Viajaba Y a mí no me terminaba de gustar el fútbol Se me contrajo el corazón Porque el turquito Como le decíamos de cariño Por esos días andaba triste Era el año de las eliminatorias Y Argentina llevaba 33 fechas invicto Y él estaba aquí En Bogotá Tenía que contarle Se suponía que veríamos el partido Por algo nos hicimos amigos Les digo a los muchachos Que no lo inviten a jugar a la hora del descanso Que yo tenía que hablar En casa Papá es un aficionado enfermo a la pelota Y para esos días no paraba Siempre con cuadernillos a la mano Para sumar y restar los goles a favor Los que estaban en contra Y por supuesto Se la pasaba hablando del golazo Que le metimos a Alemania en el 90 Gol que consiguió Rincón Empate que no queríamos repetir en el monumental Y sí, una victoria que de seguro Nos sellaría el camino al mundial estadounidense Uy, cuando papá me vio llegar con la camiseta de Argentina Una semana después del partido Donde el pibe se hizo dos pases de gol Que hicieron llorar a todos los argentinos del mundo Incluyendo al turquito No se opuso Todo lo contrario Me llamó a la oficina antes de comer Mamá se había esforzado por preparar Un ajíaco más bueno que los de la plaza de Bolívar Y ni él, ni yo Nos acercamos a la mesa Y mamá tuvo que esperar a que pasara la reunión André ¿Te acuerdas cuando te regalé el primer balón de fútbol? Me dijo Sí Recuerdo que no te gustó Y ahora te veo entrar con la camiseta equivocada Intenté explicarle que fue una apuesta Y que me la gané Y que me ponía la camisa para humillar a un compañero argentino Pero papá interrumpió Pero al fin y al cabo, fútbol ¡Fútbol! Explícame ¿Cómo debo entender esto? Pienso en algo que a papá lo convenza sin hacer otra pregunta Sonrío y le suelto lo siguiente Papá, puto al que no le gusta el fútbol Merece ser desterrado Y después asesinado a balonazos tirados por el burrito Ortega Se levanta despacito Y da vueltas por la oficina Luego me mira y... No me jodas Te vas conmigo para Argentina Y deja de decir, puto Por lo demás, nos vamos para Argentina, Andrea Hijo de puta, nos vamos para Argentina Hijo de puta, para Argentina Claudio llegó al colegio a mitad de ese año Veía en clase de español como abrazaba el balón como una muñeca El turquito no se quitaba la camiseta Carecía de valor sin esa camisa Yo lo veía a él Él... A mí un poco después Las latas estaban alineadas y listas para ser derribadas Miré mis nudillos y metí las manos en los bolsillos para sacar las piedritas que había escogido para lanzar Era muy buena con la puntería Claudio estaba sentado justo al lado de Mauricio, Víctor y Carlos y preguntó con su acento Es una mina Uy, la verdad que no está dentro Dijo Mauricio Me quedé un poco pálida allí de pie Y por primera vez en mi vida me lastimó tener el cabello corto Me sentí como Liv Ullman en persona Sin ganas de volver a hablar en la vida por la presión que el corazón ejercía en mis pulmones Pero no era tiempo de ofenderme por mi sexo Aquella tarde derribé 10 latas Pero antes le dije mirándole a los ojos Me llamo Andrea Nao No tengo segundo nombre Y sí, soy una niña Y si derribo esta fila de latas de un solo tiro Usted me entrega esa camiseta ¿Cuál? Esta Dijo señalando la que tenía puesta Sí, esa Esta Esta no se apuesta Ah, es que le da miedo Silencio Los muchachos solo miraban Bueno Acepto Dijo arrogante Mira Igual vos no vas a ser capaz Así como su selección Tampoco vas a ser capaz de ganarnos Ni en su propio país 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 El estadio se levanta en un solo aplauso y me rinde homenaje. Esa tarde, de un solo tiro lateral, las latas cayeron una a una y la camiseta del turquito terminó en mi bolso empapada en llanto de derrota. Así nos hicimos amigos. Me preguntó si jugaba fútbol, preguntó si sabía quién era Maradona, Batistuta, un tal Goicochea y el ídolo de su equipo, al que le decían Burrito Ortega y jugaba con River Plate. Me dio la camiseta, pero también me hizo prometerle que se la devolvería, que se la había regalado el papá y que era la camiseta con la que en el 78 habían quedado campeones del mundo. A mí me quedó sonando eso del fútbol. La verdad es que a mí me gustaban otras cosas. Por ejemplo, más aficionada al cine que cualquier otra cosa. A ver. Yo soy una chica más bien flacucha, enfermiza y con los ojos pequeños. Y para el público masculino, sin gracia femenina. Y con tres remolinos en la cabeza, que según mamá, hacían de mí una chica con carácter. Amigas, solo una. Mi papá no era un tipo cariñoso. Y cuando tenía 12 años, me regaló un balón de fútbol. Así que fui hasta donde mamá y le pedí que se lo regalara a alguno de los vecinos. Y le conté de mi proyecto de hacer una película en casa, con mis juguetes. Pero que para eso necesitaba una cámara video 8 que proyecta 250 líneas horizontales en NTSC y Pulsecam. Aumentando la definición de video. Mamá no entendió nada. Pero sí supo a quién regalar el balón. A Carlos. Él tenía una video 8. La que yo quería. Así que nos hicimos amigos. Y a Víctor lo conocimos, pues, porque la mamá era actriz. Doña Julieta. Ella nos enseñó algo de planos y hacer caras frente a la cámara. Hicimos nuestra primera peli grabando un día de la mamá de Víctor. ¡Guau! ¡Dios santo! Era muy bella. Casi, casi como Abba Garnett. Y yo pensaba que igual que en la película La Condesa Descalza, nosotros habíamos encontrado a nuestra estrella. Carlos estuvo enamorada de nuestra Abba mucho tiempo. Y como yo era la que cargaba la cinta, Carlos me debía varios favores visuales respecto a la cinta y a la mamá de Víctor. Como él era el único que sabía de fútbol, lo llamé y cité a mi casa. Carlitos, le dije, ¿tienes talento para el fútbol? Él se acercó a mí. Uy, así que te gusta el argentinito. Un hombre frío para decirme eso de frente. Cerré mis puños, miré mis nudillos y allí, de pie, rompí con el acercamiento imprudente que había tomado Carlos. Mira, te lo digo porque le vamos a hacer una audición al turquito. Para la película. Tiene unos dientes muy bonitos y tengo algunas ideas, pero para poder hablar con él hay que saber algo de fútbol. Y las dos únicas personas que conozco son tú y mi papá. Y con mi papá no quiero hablar, así que... ¿me explicas? La audición sería en el planetario. Claudio llegó con el uniforme del River Plate y me tiró la pelota en la cara. Y por defenderme, la cámara cayó estropeándose así en mi instrumento favorito. El balón fue desviado y se perdió entre el parque y las calles. Y la audición, un fiasco. Intenté no levantar la cara y aguantar con todas mis fuerzas las ganas de llorar. Carlos vino hasta a mí y me dijo que no me preocupara, que su papá conseguiría otra, que lo importante era el material que habíamos conseguido con doña Abba Garnett. La calle susurraba el nombre de un culpable. Claudio Carrizo. Claudio. No es que no fuera capaz de pegarle. Es que... Es que el turquito lloraba como un bebé abandonado. Y solo pude decirle esto. ¡Ay, ya! ¡No llores! ¿Acaso el River lloró cuando perdió frente a Vélez el día de la mala actuación de Filón? ¿Que cómo sabía eso? Papá, para lo único que abría la boca era para hablar de fútbol. Esas eran las palabras que utilizaba mi papá para hablarme. Claudio se levantó y me dijo que por la cámara no me preocupara. Los tres nos fuimos caminando hasta mi casa. Claudio puso su brazo en mi hombro y Carlos solo hablaba de cómo cayó la cámara al piso y nos reíamos y él se reía. Y esos dientes blancos y perfectos cada vez me gustaban más. Como para arrancárselos pensé y guardarlos en una cajita. ¡Ah! Esa sería una buena idea para filmar. Me recordaba algo que había leído. Bueno, pero no se lo dije porque me daba pena. Por eso, ese día en el colegio, en el descanso, cuando se preparaba para jugar con los muchachos, Víctor le dijo que yo lo estaba esperando en la cafetería. Allí le conté. Le conté que viajaría a Buenos Aires. Le conté que vería a la selección mítica. Él solo hizo bolitas en el piso y se fue. Ni siquiera me miró. En la tarde recibí la llamada del turquito. Me pidió que nos viéramos antes del viaje. Que nos viéramos con los muchachos en el parque Bavario. Allí me entregó la cámara reparada y me pidió solo una cosa. Mirá, Rinao. Grábate un partidazo. Aquí está la cámara. Disfruta Buenos Aires y prepárate. Argentina. Argentina se comerá tu selección y en el Monumental. Así que... Haceme una buena peli. Cuídate. Me dio un beso delante de todos. Y se fue. El amor es indigno. Tuve que aprender algo de fútbol. Para acercarme a Claudio Carréz. El turquito. ¡Columbia! 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 ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Vamos! ¡Ven, sacada a la Guardiola! ¡Ya caen a la guerra! ¡En tiro! ¡Vamos, con dos dos! ¡Inceíble, increíble! ¡Igual! ¡Mirá! ¡Gnao! Gracias, bato un partidazo. Escrito y dirigido por Karen Lizardi Música original y diseño sonoro Leo Alvarado Intérpretes Fabián Blanco Karen Lizardi Joseph Silva Giancarlos Lizarazo Arte gráfico Jack Hernández